CERCA DE TI Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios me rindo Cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios me rindo 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 Gracias por ver el video